¡Imposible comer sólo un pedazo de esta receta de cebolla! Bien, voy a comenzar cortando una cebolla de este modo hasta la mitad, ¿ven? Y vamos a hacer este corte en las seis cebollas a la mitad. Miren, ya corté las seis cebollas, las voy a tomar y las voy a poner en un bowl. Y vamos a cubrir las cebollas con papel film. Las vamos a llevar al microondas por dos minutos hasta que la cáscara se separe una de la otra. Bien, ya pasaron los minutos en el microondas. Le voy a quitar el plástico que le puse. La cebolla quedó bien suave. Ahora le vamos a quitar esta parte a las cebollas con cuidado para que no se rompan. Por eso las coloqué en el microondas, ¿ven? Queda de este modo. Le quitamos esta parte de aquí dentro. Y vamos a repetir el proceso con todas las partes. Bien, amigos, ya saqué todas las partes de la cebolla. Y ahora voy a hacer el relleno de la cebolla. Aquí tengo 400 gramos de pollo molido, una zanahoria rallada, tengo una cebolla picada, hierbas frescas al gusto, una cucharadita de té de sal, media de pimienta negra y una de paprika. Ahora vamos a mezclar bien aquí. Y ya lo tengo bien mezclado. El relleno de la cebolla. Ahora voy a tomar una parte de la cebolla y tomaré una cucharada del relleno y lo voy a colocar dentro de la cebolla. Aprieto aquí, así, para que vean cómo queda. Miren, aquí ya rellené todas las cebollas que separamos. Y ahora voy a hacer una salsa bien simple. Agregaré una cucharada de té de sal, pimienta negra, una pizca y paprika, una cucharadita de té. Y le voy a poner dos cucharadas soperas de azúcar y 100 mililitros de aceite. Lo mezclaré así. Y miren, están integrados estos ingredientes. Y ahora vamos a tomar una cebolla y la vamos a pasar así, en esta salsa que hicimos. Y la vamos a llevar a este refractario, ¿sí? Miren, rellené las cebollas, les puse salsa. Y ahora vamos a hacer un complemento de la salsa. Dos cucharadas soperas de miel y le pondré 100 mililitros de agua. Vamos a mezclar bien, nuevamente, como hicimos con la primera salsa. Miren, se integró bien. Y ahora vamos a agregarlo por encima. De este modo, le vamos a colocar toda la salsa, ¿sí? Ahora lo vamos a cubrir con papel aluminio. Y lo vamos a llevar al horno por una hora y media. Bien, ya las cebollas se cocinaron, muy bien. Miren eso. ¿Cómo quedaron? ¿Lo ven? Ahora vamos a sacar un aquí. Y ahora solo a degustar, ¿ven? Cortaré un pedazo para que vean cómo queda por dentro. ¡Queda muy sabroso! ¡Gracias! ¡Gracias!